Bienvenidos a Pabox, soy Alejandro y estamos a punto de descubrir este altavoz que forma parte de la gama más única del estadounidense JBL. Su cajita rectangular es de cartón y tiene una agradable doble textura que muestra un detalle a tener en cuenta, que es este mismo de aquí. Red Dot es una competición anual que premia los mejores diseños de productos tecnológicos y este se ha llevado el de este año, así que vamos a abrirlo. Empezamos con apertura en imán, que me encanta, así que punto positivo. Primero tenemos una cajita con el propio logo de la marca como relieve. Lo primero que tenemos es un cable USB a USB-C, bastante largo, de más o menos metro y medio, de buena calidad y con el propio logo de la marca en uno de los extremos. Lo siguiente es el manual de instrucciones, bastante colorido, bastante chulo. La verdad que JBL lo hace muy bien con los manuales, pero nosotros no lo necesitamos. Y aquí lo tenemos, el atavoz inalámbrico JBL PULSE 5. Es innegable que su diseño llama la atención gracias a su gran cuidado en los detalles y la buena sensación de agarre y peso no demasiado excesivo, con su exterior en plástico transparente que, por cierto, se ensucia bastante rápido. Incluye el logo de la marca actualizado y su base engomada es a prueba de volcados. Leves. Además, incluye un asa de transporte que en el vídeo del modelo anterior comenté que extrañaba bastante. No creo que nos estén escuchando. ¿No? Si la giramos, su parte trasera nos desvela su panel de control, que me está pidiendo que pulse uno de los botones. Como podéis ver ahora mismo, sus dos zonas independientes de iluminación leve en 360 grados ofrecen muchos modos de iluminación distintos que se pueden alternar tanto con el botón específico como desde la aplicación de JBL Portable una vez conectados a su Bluetooth 5.3. Estos diferentes modos de juegos de luces nos permiten, por ejemplo, poner el modo naturaleza, que es el que tenemos ahora mismo, un modo fiesta bastante interesante, todos ellos podemos ir modificando los colores a nuestro gusto, un modo espiritual, modo específico cóctel, modo el tiempo, ahora estaría soleado, y por último tenemos el modo lienzo, que es este mismo. Dentro de estos modos podemos decidir si únicamente queremos que se active la luz inferior, por ejemplo, si queremos que únicamente se active la luz superior, o si queremos las dos encendidas, o las dos apagadas, con también su control de brillo correspondiente, que está bastante bien logrado en la aplicación. Y no únicamente hace lucecitas, sino que estas también reaccionan con la música, que por cierto, su sonido viene mejorado con 30W RMS específicos para los graves, y 10W para los dos restantes, potencia más que suficiente para montar una pequeña fiesta en la playa, o llenar una sala de tamaño medio. Además, podemos reproducir sonidos de ambiente, que no se me ocurra una gran utilidad para ellos. Pero dicho esto, vamos a darle al play, vamos a escuchar. ¡Gracias! La mesa, la mesa está vibrando a más no poder. Me esperaba una mejor calidad de sonido para esta unidad, ya que distorsiona bastante los graves, y chillan un poquito los agudos, pero ecualizándola con un poquito de aumento de graves, se transforma en una unidad bastante interesante. Eso sí, si no te interesa este show lumínico, te recomiendo la JBL Charge, ya que ofrece mayor definición general a un precio un poquito similar, a veces bastante inferior. Por cierto, este Pulse 5 cuesta 279,99€ o 239$ estadounidenses. Podremos estar hasta 12 horas seguidas escuchando música, a un volumen medio, mientras disfrutamos del show LED, y podrá ser nuestro compañero de aventuras, gracias a su calificación IP67, con la cual estará protegido contra partículas de polvo, y podremos sumergirlo en agua de piscina hasta un metro de profundidad por un máximo de 30 minutos. Por fin, este no presenta fugas. No podía faltar su conectividad Party Boost, con la que podemos conectar dos unidades para tener un estéreo, es decir, cada altavoz es un canal, derecha-izquierda, o izquierda-derecha, o nos podemos poner creativos conectando más de 100 unidades compatibles para montar una gran fiesta. Esta única unidad se lleva una puntuación media-final de tres cajitas, teniendo un gran potencial de mejora en cuanto al sonido, pero ofreciendo uno de los mejores shows lumínicos en altavoces inalámbricos. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo tienes? ¿Te lo comprarías? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, dale a super like y alegre un poquito más el día, y no olvides suscribirte para descubrir nuevos productos y continuar aprendiendo juntos. Estoy encantada de estar en tu pantalla, nos vemos ahora en el siguiente vídeo. Su carga se realiza mediante el puerto USB-C en la parte trasera.